bueno vamos a empezar a bajar bien a la altura que estamos 2700 metros de altura la ruta ahora por ahí vamos a pasar nosotros cuando volvamos para el lado de salta y así seguimos mucha gente turista muchos extranjeros paseando y nosotros ahora vamos bajando despacito porque si no lo da como una pelota gente extranjera va a salir caminando esto es tipo otra iglesia, muchos turistas sacando fotos y nosotros venimos bajando, venimos filmando y acá estamos la gente que saca fotos allá se ve a lo lejos Lucrecia allá va la ruta mi gran hermano va bajando a preparar la nave y a salir para salta la linda y venimos bajando acá viene gente caminando turistas y acá seguimos a los 1700 metros de altura y acá se va a ir en día turistas que vienen caminando, que vienen a conocer y venimos bajando, despacito, despacito, venimos bajando a ver, venimos todos costeando el camino este es el camino principal por donde se sube y se baja la Lucrecia está ya sacando esa foto, levantándose las manos sola y cuando se descuide se va, Gran Hermano cuando se descuidó, Gran Hermano agarró la ruta que va hasta por ahí y se fue este es todo el camino principal nada más que yo le mostré por el otro lado que subimos la chata ya que va bajando porque también como se puede ver por acá se sale de la ruta también pero nosotros tenemos que salir por la principal porque hay que cargar gas pero ve donde va aquella chata y ahí salía la ruta pero miren como le cuesta subir a la chata a la 4x4 como le cuesta subir imagínense en la ruta cuando venís que tenés subida como te cuesta y bueno gente esto es un poco más de lo que les puedo andar mostrando y acá se va terminando nuestra estadía en Tilcara para seguir ya si Dios quiere el poder si llegamos a Córdoba Villa Belgrano que está la fiesta de la cerveza Santa Rosa que a la Muchita a visitar los amigos de lo cual estuve trabajando ya y bueno 2500 kilómetros y a 2700 metros de altura más no se puede pedir para un corazón nuevo que vivió hace un año y medio empezó a vivir de nuevo con dos tenes y como está más no se puede pedir agradecido hasta donde llegué y pienso llegar más lejos todavía pero bueno acá seguimos la auto la gente la gente que viene caminando la gente que está en toalla viendo a visitar y acá si prestan atención allá aquel techito gris que se ve es la nave del olvido que está estacionada al lado de una chata y acá está señores Tilcara para todos ustedes donde estuvo intoxicado donde estuvo Pitti Álvarez acá estamos todos intoxicados con esta pastilla de coca que te venden para no mareate ni descomponerte miren el burro ya como le pega patada al sueño y acá venimos bajando la nave del olvido la nave del olvido se ve allá el techito las casas la ruta y acá seguimos gente en el canadito las otras las otras terminan miren miren todos acá bajando dale al caballo chiqui seguimos bajando espacios me vengo comiendo el caramelo de coca la gente que saca fotos turista la llama que llama la llama que llama quieren la llama que llama ustedes allá y llama que llama la gente que saluda allá el hermano hola que tal y acá seguimos bajando el pucará allá está la ruta y acá seguimos bajando despacito 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 y acá venimos bajando y acá venimos bajando con la hincha pelota de la Lucrecia porque como ustedes saben ya me cansó renuncio al viaje acá venimos ella quiere foto y foto y yo tengo la cabeza no saben como ven y ella foto foto la cabeza fresca como un pescuit y a ver se salió la foto acá si se salió acá la foto a ver vení a ver que se salió no sé qué pasó toma a ver si hay la foto para esta chica la cabecita fresca mírenla mírenla qué cabecita fresca tiene tartamudo y la ¿para qué preguntaste tartamudo? ¿viste? tartamudo no me quiero con la de vos y hasta mañana seguimos bajando con la llama que llama llamale a la llama por ahí te llama llamale a la llama que por ahí te llama y seguimos bajando 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 miren la gente que hay allá miren la gente que hay allá como se ha confort miren la de llorcito azul que está de gorrita negra del otro lado papá tirame de los dos mil 700 metros para abajo esos son todo extranjero miren como se entera miren la llama que llama miren la llamita y acá seguimos bajando y la gente se viene poblando pero lamentablemente nosotros no estamos yendo ya conoció tircara ya se sacó el busto ya le cumplí la promesa a esta chica me voy ahora tranquilo tratando de renegar con el auto que no se rompa porque se había calentado y acá venimos bajando acá están las llamas que llaman allá sí la gente más gente las llamas que llaman las llamas las llamas que llaman cuántas llamas que llaman me compro una llama un pasaje para Chacabuco tener preparado me compro una llama y acá y acá nos vamos con cara de tircara esto es tircara ahí tienen el mapito para la foto para la foto y para la filmación mirenlo bueno gente jardín botánico de altura acá estamos en el jardín botánico la gente la gente la coordinadora y acá estamos saliendo precaución y la entidad los baños los poestitos los poestitos los poestitos los poestitos porque hay tres momentos que se acercan se acercan ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? Mire la subida que hay para esa ruida En el auto, como le cuesta subir Y acá estamos Llegando, ¿a dónde? ¿A dónde está la nave? Mire la gente, turista, que viene caminando Y acá, al lado de la chata Sorpresa, sorpresa La nave La nave del olvido Acá estamos En la nave del olvido Adentro Y acá Se terminó ¿Qué pasa?